hola amigos cómo están buenas noches quiero mostrarles ya todo el avance que hemos tenido aquí en blue garden de la obra como podrán observar ya la parte del comedor se terminó toda esa parte del comedor y por aquí encontramos la entrada donde le hemos colocado estas lucecitas para que de buena iluminación en las noches y de pronto alguien no se vaya a caer aquí hemos sembrado estas poncetias que compramos en el prismar lo más de lindas hemos colocado dos una a cada lado para que le den un poco de color en esa parte y unos besitos en la parte de allá la puerta nos quedó muy bonita es una puerta bastante alta de 3 metros de altura por 1.50 de ancho en puro hierro con su respectiva manija mire tan bonita que quedó la manija es una maría una manija fuerte gruesa y ha sido pintada con una pintura que se llama forja es una pintura especial para la interperia aguanta el agua el óxido y todo eso aquí ya está cerrada por aquí encontramos la virgen donde la colocamos aquí en la entrada en este pedazo de pared se ve bien fantástica aquí encontramos todo lo que es la parte de la cocina la barra de la cocina bien chévere le hicimos los cajones hasta el techo para que diera bastante cajones de almacenamiento en esa parte de acá encontramos la nevera la cena y todo lo que es el lava platos y aquí tenemos una ventana donde observamos la parte de afuera por aquí tenemos la parte de la estufa y el extractor de gases y olores por acá entonces ya nos encontramos con lo que es la sala aquí en esta parte colocamos la rocola los jarrones que traímos de cali y en esta parte colocamos el televisor con su respectiva chimenea miren tan bonita aquí colocamos el televisor tiene una altura hasta de 4.30 de alto que se ven los ventanares que están cerrados la parte de la sala que quedó bastante amplia y cómoda miren tan bonito muy chévere aquí pusimos los dos espejos que teníamos en cali y los pusimos en esa pared por acá afuera entonces nos encontramos con áreas sociales por ejemplo este comedor auxiliar para desayunar y ver hacia abajo y aquí todo lo que son balcón y terraza mañana de día les muestro cómo se ve bonito acá tenemos un jacuzzi sillas asoleadoras y todas las al fondo que es la parte de terrazas mañana les muestro bien de día cómo se ve bonito y estuvieron haciéndole aseo a toda esta parte por acá mauricio tiene todo unas unas matas lo más de bonitas un jardín tiene muchas orquídeas está haciendo bastante frío aquí en calima pero acá puso más maticas lo más de bonitas ahí vemos el cuarto mío todavía le faltan algunos detalles y acá está el cuarto de mauricio que le puso ese papel así para tener mayor privacidad y todo está la parte de terrazas y acá alcanzamos a ver una parte closet de mauricio el closet de diario y nuevamente llegamos aquí a la casa realmente esta casa no es una casa que tenga demasiados cuartos solamente tenemos dos cuartos una sala un comedor una cocina zona de ropas y un baño social por acá vemos la parte de adentro de él del pasillo de los cuartos por acá nos encontramos con el baño social que también tiene ducha pero acá encontramos otro patio interno lo más de bonito con sus máticas respectivas de suculentas y por acá encontramos ya lo que es el cuarto mío que todavía está todavía en proceso de algunos terminados y esta parte de aquí donde está todo el desorden va a ser el vestir de la casa entonces una casa muy cómoda muy amplia con una altura de 3 con 10 muy buena para que dé bastante frescura durante el día y todo lo que es la parte de cocina y sala que son las partes sociales son bastante amplias esta sala tiene 8.50 de ancho por 10 de ancho de largo perdón serían 8.50 de largo por 10 de ancho cierto entonces una sala bastante cómoda aquí nos falta colocar lo que es el candelabro que no lo hemos traído candelabro que vamos a colocar allí y aquí pues nos sentamos a ver televisión a charlar con los amigos y esas cosas y miren lo más de cómoda que se ve aquí la chimenea para que nos dé calorcito en estas noches que son tan frías y mientras vemos televisión se vea bien chévere miren como se ve chévere todo gracias a Dios ahí hemos ido terminando la casa allá afuera tengo esa hamaca para mañana les muestro de día como se ve chévere y como es de cómoda esa parte de la terraza miren que bonito la entrada, la puerta, la cocina aquí queda una puertica para la zona de ropa, la zona de lavadora, secadora para guardar las escobas, los trapeaderos, los traperos los trapos y esas cuestiones de aseo y entonces mañana les cuento les hago un video de día para que veamos la vista tan espectacular que tiene esta casa que se llama Blue Garden Blue Garden significa jardín azul y la idea es que tenga una casa muy linda, campestre con mucho jardín, muchas flores porque la verdad me encantan mucho las flores y mañana les muestro toda la cantidad de flores que hay por ejemplo acá Mauricio ha puesto estas amarilis miren que lindas son preciosas son amarilis de bulbo y lo que hizo él fue cortarlas y dejar el bulbo en la tierra porque acá ya las sembramos en la tierra en Cali las teníamos en materia por esta partecita también me tiene unas orquídeas preciosas miren estas son unas falenopsis blancas aquí tenemos una orquídea híbrida de color moradito muy espectacular por acá ha puesto un zapatico esto se llama cadena de sandías también y miren las matas de afuera espectaculares no mejor dicho esperen el video que mañana de día les voy a mostrar todas las flores que hay en este antejardín por allá vemos unas bandas y van a ver lo hermoso que está todo esto entonces amigos chao chao un abrazo espero que me sigan me den like al video y muchas gracias por seguirme saludos desde Calima Darien que la pasen rico chao chao saludos desde Calima Darien saludos desde Calima Darien